que tal amigos bienvenidos al penúltimo resumen semanal de la temporada y casi casi podríamos decir de la historia del canal porque posiblemente el formato cambie para esa quinta temporada vamos a empezar con la actualización de xbox la nueva actualización que nos han metido ya a todo el mundo y que trae como novedades estas insignias que han añadido a los juegos electronic as bueno que sería access esto del game pass o esta etiqueta que reza gol para distinguir los juegos que son nuestros a los que son de un servicio determinado si alguno de estos juegos que han dado por ejemplo con el gol es nuestro digitalmente hablando no aparecerá dicha insignia para que no lleve lugar a ninguna equivocación por supuesto la guía han cambiado la manera de verse configuración está ahora nuestro perfil y mensajes y grupos están su propia pestaña digamos que la han simplificado aunque a la vez lo han complicado no os preocupéis que en 20 o 30 días os acostumbraréis más o menos para cuando vuelvan a cambiarlo sin duda alguna la noticia de xbox de esta semana ha sido esa novedad sobre la retrocompatibilidad parecer va a haber cerca o más de 3000 juegos retrocompatibles y juntamos los de xbox one con los de xbox 360 y la primera xbox no me explayo demasiado por supuesto funcionará también la versión este disco hay un vídeo dedicado en el canal a ello del xbox game pass también ha habido noticias sobre todo un fuerte rumor de que kingdom hearts y va a estar disponible y estamos hablando la versión 2.8 pro blog lo que pasa es que al parecer se han confundido con este golf with your friends en la propia tienda y rápidamente lo han corregido así que yo no daría ningún euro de mi bolsillo porque fuese a parecer de manera rápida o en breve tampoco daría ningún euro de mi bolsillo porque no lo vaya a hacer en un futuro cercano cada cual que piense lo que quiera las últimas incorporaciones por supuesto minecraft dungeons que ya me he podido terminar bueno prácticamente al 100% me falta sacar algunos niveles secretos y que va a ser o es novedad porque va a tener dos expansiones va a tener una en julio totalmente gratuita para los miembros de xbox game pass y ultimate ojo y ultimate y otra a final de año ya bueno dedicada al invierno y conocemos ya los siete títulos que van a abandonar el servicio me choca que esté ahí el screen right porque es un título de xbox game studios y supuestamente no deberían abandonar nunca servicio ya pasó con hello wars y al final tuvieron que rectificar posiblemente ser un error y desaparezca de esta lista en breve el resto resident evil revelation que ha estado en forma de bander junto a su secuela recta y renegade también está river bond fácil rápido para sacar todos esos logros supermarkets wreck y everspace además superhot que es recomendadísimo anunciados también los juegos con gol del mes que viene y por supuesto los free play days de la semana santai and the pirates plus debería estar disponible en breve incluso esta misma noche yo me atrevería a decir que ya se podrá descargar si lo buscamos a mano el otro es el destroy whole humans que también estará disponible las mismas fechas esta madrugada sobre los días de juego gratis ahí está jam force hands out down estelaris console edition estos tres títulos que podéis probar de manera gratuita con vuestra suscripción xbox light gold o xbox game pass y ultimate y confirmado más que confirmado que en junio llegará no más sky al xbox game pass si siempre habéis tenido la intriga o siempre os ha interesado poder probar este título nunca os habéis atrevido nunca habéis querido hacer ese desembolso ahora lo vais a poder hacer de manera bastante económica otra gran noticia ha sido la remasterización a 4k con hdr mano remasterización el parche de mejora para bioshock de colección ahora se muestra en 4k ya lo digo nativos en xbox one x va nativos a 60 frames la mejor manera ahora posible de volver a este juego es con este colección tanto su primera entrega como la segunda y luego esto valle shock infinit la edición completa que va incluida dentro de ese colección que si bien no está en 4k así que trae el parche de mejorado para xbox one x esta trilogía ha estado tiradísima de precio durante muchísimo tiempo hasta 10 pavos 12 pavos más o menos por ahí rondando hasta la oferta ya digo innumerables veces ahora mismo se encuentra la colección a 50 pavos la secuela de die and light que al parecer ya está prácticamente terminada en cualquier momento se va a anunciar puede que lo haga en algunas de estos eventos en algunas de estos conferencias digitales que están planeadas de bueno a través de diferentes compañías mejor la celda de xbox a lo mejor la celda de playstation ya venimos a ver o a lo mejor lo hacen el macro festival de medianías del doritos de cruz 2 que muestra la secuela de esa expansión a ese modo extra de inner drive nuevos coches nuevos motos nuevos circuitos tres categorías para mejorar o para competir da igual el nivel que tengamos siempre encontraremos algún reto adecuado al nuestro nivel que hayamos conseguido una expansión que ya podéis jugar y nascar hit 5 la verdad es que todavía no hemos mostrado ninguno de los juegos de nascar dentro del canal creo que va siendo ahora voy a ver si lo puedo hacer con él estaba disponible el 10 de julio si bien técnicamente no es que sea un portento sí que a lo que es bueno propuesta jugable ha sabido ir evolucionando de hecho habrá por supuesto también su modo trayectoria dentro de esta quinta entrega a todo el compendio de expansiones monstruos y pesadillas y terrores que se han unido a death by daylight hay que sumarle silent hill pyramid head un personaje que se creó exclusivamente para bueno forma de alter ego tal no quiero desvelar tampoco muchas cosas pero fue exclusivamente para silent hill 2 bueno pues ahora va a llegar hasta dead by daylight un juego que también además va o ha mejorado le ha metido parches de mejora y han cambiado prácticamente todos sus escenarios hasta 20 millones de jugadores al final ha sabido encontrar su público y prueba de ello son estas colaboraciones conami puede que no saque un nuevo silent hill pero mira su pirámide head quizás uno de los personajes más emblemáticos de la saga pues va a llegar a este juego no dead by daylight que por cierto está dentro del xbox de en paz por cierto otro detallito de esos que no pasan inadvertidos por ejemplo si nos vamos a ir a explorar xbox que en paz es economía resulta familiar creo que con ese ancho y esa altura desde luego una xbox cuando es poquito a poco muy poquito a poco se van conociendo más detalles sobre series x por ejemplo que tendrá un lanzamiento como ya era previsible y lo llevan haciendo ya mucho tiempo simultáneo en todo el mundo el precio no lo sabemos todavía pero sí que se podrá reservar la consola por lo menos así reza en la store pronto posiblemente para cuando hagan ese evento y anuncien el plan de reservas y su precio scorn el título basado en hr jigger que bueno recordaba bastante a alguien apunta a los 4k a 60 frames de ahí a que dijeran que utilizarían el ray tracing siempre que no afectará en el rendimiento es digamos innegociable esos 60 frames en esos 4k y luego ya es el que añadirle mediante hardware por supuesto es el ray tracing sin que afecta el rendimiento pues se añadirá en la medida de lo que se pueda es una ventaja que va a tener series x que cuenta con hardware dedicado 5 títulos más han llegado a la beta a la beta de x cloud estamos hablando de batman arkham city estamos hablando también de pilas of eternity mortal kombat 10 ori and the will of the wisps estamos hablando del último ori no se me ocurre quizás mejor prueba no para probar esas latencias con esos saltos milimétricos en este ori si funciona perfectamente y sus capaces de pasados el juego en la beta de las claves que el sistema o el servicio funciona en un grado de perfección casi casi absoluto no y batman 3 beyond gotham también es otro de esos títulos bueno que junto a los otros cuatro son cinco nuevos juegos para poder probar dentro de esa beta desde xbox puntocom podíamos controlar las cuentas infantiles y el tiempo que jugaban si podían hacer gastos o no que juegos podían jugar la band ya sabéis en el formato a través del pegui permitir a nuestros menores si quieren que o si queremos que jueguen a títulos más allá de una recomendación adecuada una franja horaria o por supuesto con algunas limitaciones incluso añadir dinero su monedero por si queremos meterle ahí la paga para que se compre en el pase típico de algunos juegos bueno pues ahora lo podemos hacer a través de una aplicación que han lanzado para android family settings donde añadiremos en nuestra cuenta por supuesto la cuenta familiar o la cuenta de ese menor y desde ahí directamente le podemos dar permiso cortarle el juego etcétera no lo dieron el mes pasado con el gold warhammer 40.000 en este caso inquisitor y ahora anuncian de que la entrega mecanicus llegará a consolas a lo largo de este año este año en el que casi 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 nos acercamos al horizonte este año 2020 que más de uno nos gustará borrar de nuestra memoria muy bueno tiene que ser el año de aquí a lo que queda para que borre todo lo amargo que hemos tenido que pasar vemos que viene de eventos confirmados que tenemos uno el día 4 de seca a ver qué anuncia y a través de qué y con quién ya no tendría las expectativas muy altas pero oye algo de ilusión también hay que tener en estos anuncios es el 4 de junio que sabéis fecha que ha elegido también son y para mostrar los juegos de playstation 5 electrónicas que posiblemente el día 11 muestre a un nuevo título de star wars así como el nuevo juego de joseph fahr es el creador de a way out of brothers a tale of two sons y cyberpunk por lo menos lo que más espero casi 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 de todo este año por supuesto hablando de hacer parties porque estaría ahí también ese gelo infinit quizás está por encima por ser saber pan tiene su propio evento también el 11 de junio pieza ya llegar digamos lo bueno terminamos este penúltimo resumen de la temporada hablando de mafia y sus problemitas sus problemitas o cuando tanto las resoluciones de mafia 3 que se han ido a la porra de las mejoras ya lo saben ya lo conocen la suerte que tenemos es que no solamente ha ocurrido en xbox one x sino que también ha ocurrido playstation 4 pro así que si se van a poner a arreglarlo nos van a devolver las texturas si nos hubiera pasado solo a nosotros a lo mejor hasta pasaban del tema pero bueno mira tampoco hay que ser de esta manera no hay que ser mal pensado joder que mira ese bioshock no como lo han remasterizado lo han añadido ese 4k haremos vídeo haremos vídeo que tenía ganas de mostraros esa bueno esa trilogía y que es una es una pasada para mí es uno de los mejores juegos que hay mafia lo que veníamos hablando en mafia 2 también arreglarán esos parches ya están escuchando ese feedback como para no escucharlo vamos así que en los próximos meses veremos continuos parches de mejora me imagino que irán arreglando de recordar que en agosto saldrá el bueno entre comillas digamos el primer mafia remasterizado que va a ser bueno pues la joya de esta trilogía esta trilogía mafia mejorada aunque repito los otros títulos también son excelentes lo dicho nos vamos a ir ya con este penúltimo resumen habrá novedades habrá novedades en el canal tengo que presentaros a un nuevo integrante bueno se llama carlos ha sido la voz de xbox los primeros años de xbox one sobre todo la reconoceréis de algunos anuncios así que se incorporará creando vídeos al canal también ya sabéis que está por ahí de hermano esté haciendo lo propio no también hace colaboraciones también por supuesto en mundo juegos y si alguien cree para esta nueva temporada que vendrá que puede aportar cosas al canal pues que se pongan en contacto conmigo por lo demás dar una gracias como siempre a todos a todos los que esté suscrito veis los vídeos lo compartís a los mecenas del canal por supuesto y también a los miembros los miembros que os habéis hecho del canal no vemos con más más juegos más simples más resumen más directos y más de todo hasta luego me gusta Retrocompatible Luego es a 4K No se dice X-Ball Se dice X-Ball ¿Y qué más dará? ¿Y qué pasa con el X-Ball?